Llamellín, capital de la provincia de Antonio Reymone. Estoy en la plaza central de Llamellín. Esta es un poco fría mañana, pero sale el sol radiante. Y estoy prácticamente al frontis de la Municipalidad. Ahí está la comisaría de Llamellín. Por este lado también está lo que es la Congregación Don Bosco. Y ahí tenemos la iglesia de San Andrés de Llamellín. Es un bonito lugar, excelente para visitar. Está en el departamento de Ancash. Provincia Antonio Reymone, Llamellín, para el mundo. Y acá también tenemos las flores hermosas. Ahí tenemos la flor de la Cantuta. Color blanco. Esa es la belleza que les puedo mostrar de mi querido Llamellín. Muchas gracias y hasta pronto.